Cuando regalas dinero o cosas en la calle, fomentas la expansión de los tentáculos de las redes de extorsión, mendicidad, explotación de personas y de trabajo infantil, que afectan el porvenir de niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables. Cuidar y velar por los derechos de quienes habitan Quito es nuestra responsabilidad. Tú puedes cambiar esta realidad. Dile no a la mendicidad. Por un Quito digno. Gracias por ver el video.